¿Habéis visto E-Sports y E-League? No sé si es E-Sports, pero no sé si es E-Sports. La mayoría de las personas piensan eso porque ven a alguien jugando en la computadora y dicen no, ese estaba matando las neuronas. Los E-Sports no solamente es sentarse a jugar maquinita. Vivimos de esto, soñamos por esto, luchamos por esto y es algo que tienen que aceptar. Es sacrificio. Es algo que cada vez más grande en el mundo. Es una experiencia que hay que vivir. Todos formamos parte de una pequeña, gran comunidad. Esto es un deporte. Carlos de Abreu, mejor conocido como Targuel en el mundo de los E-Sports. Bueno, primero con el nacimiento de esta academia, cómo atraemos a la gente de los E-Sports. Bueno, sencillo. Primero trabajando con la gente que está en el UCAP, también ofreciendo cursos no solamente para jugadores, sino también para caster, porque queremos abarcar todos los roles que tiene la industria de los E-Sports. Y bueno, al menos una iniciativa para que la gente que está interesada en participar en este ecosistema se pueda formar y poder vivir de esto. Realmente la cantidad de dedicación que toma meterse en uno de estos juegos, en cualquiera realmente, es algo que se debería considerar un deporte, tomando en cuenta el tiempo, todo el esfuerzo que debes dedicar, incluso estudiar la mecánica, también todo lo que es estudiar el juego en sí. Uno piensa que realmente los videojuegos es puro entretenimiento y no, también requiere ciertas destrezas, ciertas habilidades que el jugador se desarrolla con el tiempo. Hasta el jueves, que solamente veía a mí jugar en la casa, tenía una idea muy distinta a la que tengo ahora. Pues yo decía que estaba loco de estar siempre jugando ahí, metido en el juego. Desde que mi hijo tenía 8 años, se inicia el juego de los E-Sports. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Fue algo muy difícil, no me entendían, aposté toda mi vida por esto, dejé de hacer muchas cosas para dedicarme a esto de ser caster, comentarista. Y la verdad, los primeros 3 años que yo casté en mi vida, nunca generé dinero. Nunca generé dinero de esto, simplemente lo hacía por pasión, porque me gustaba. Ya cuando mis padres vieron que sí podía generar dinero y que realmente tenía reconocimiento por parte del público, empezaron a apoyarme un poquito más en esta labor, que no es fácil de aceptar para un padre que no tiene el conocimiento. Me ha costado muchísimo, porque yo he llegado a ser profesional en League of Legends, ahorita estoy trabajando como coach de Valorant. Pienso que hay que evolucionar. Hace rato hablaba con una amiga y le decía que en nuestros tiempos jugábamos Ludo, pero hoy Nicolás no. Entonces, si él no es, si él no es en su ambiente, nada mejor que sea yo quien lo acompañe a desarrollarse donde él quiera. Y si eso lo hace sentir bien, pues yo estaré con él. Yo creo que cada padre, cada persona que no conoce este mundo debería intentarlo al menos una vez para entender de lo que se trata, porque esto es tan profesional como el fútbol. O sea, el fútbol tú ves entrenadores, coach, psicólogos, fisioterapeutas, jugadores, organizadores, narradores, y es lo mismo en los esports. Los esports tienen todo un montón de empleos y disciplinas que se pueden generar detrás de los esports. Te da mucha emoción. A mí me encanta jugar con otras personas porque es una forma de hacer bonding con amigos que no sabías que podías hacer de otras maneras. Educar a nuestras antiguas generaciones y a próximas generaciones que también se incluyen al tema del gaming, para que esto siga evolucionando y creciendo de la manera que lo ha hecho acá en Venezuela. Que los padres apoyen a sus hijos y se sientan orgullosos de ese camino que quieren hacer en el mundo de los videojuegos. Solamente necesitan el paso, ese impulso para poderse desarrollar tanto como jugadores o como personas de producción, como casters, narradores, analistas, o incluso personas que están dentro de las cabinas monitoreando a todos los jugadores para que haya un excelente desempeño y todo salga genial. Hay que luchar por nuestros sueños y demostrarles que sí se puede vivir de esto, que esto es algo hermoso, y no solamente eso, sino que es algo que nos une a todos, porque hay muchas personas que disfrutamos de jugar a los videojuegos. Gracias por ver el video.